En la fuerza está el poder Y en el sabio está el saber Con el tiempo todo llegará En el día que hoy comienza Mil respuestas buscarás Subirás a la montaña La cima alcanzarás Hijo de hombre, busca y ve Que tu alma libre esté Orgulloso un día estarás Hijo de hombre, un hombre un día serás No hay nadie que te guíe Ni una mano que te dé Más con fe y entendimiento En un hombre te convertirás Hijo de hombre, busca y ve Que tu alma libre esté Orgulloso un día estarás Hijo de hombre, un hombre un día serás Aprende a enseñar Y enseñando aprenderás Tu vida está con quien tú amas más Hoy todo en lo que sueñas Y en tu imaginación Aquí está ese momento Realiza tu ilusión Hijo de hombre, busca y ve Que tu alma libre esté Orgulloso un día estarás Hijo de hombre, un hombre un día serás Eo, 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 eo Hombre, hombre un hombre has logrado ser